Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque les quiero mostrar las nuevas misiones especiales que han salido en el evento de Maléfica y son con los personajes de Pesadillas de antes de Navidad. La primera misión que nos dan dice envía a Jack a investigar el frío, demoraba dos horas y ahí podemos ver la animación de Jack investigando el frío. Cumplíamos esa misión y Jack nos dice, el terror, el terror y no precisamente un terror divertido. Alguien se ha dedicado a hacer de este lugar algo desorbitantemente terrorífico y ni siquiera me han consultado antes. ¿Esto es Halo o qué? Estoy a favor de que los demás tomen la iniciativa, pero eso simplemente es desconsiderado. De recompensa nos daban una ficha de revitalizar a los personajes cansados y además monedas del evento. Enseguida nos apareció otra misión y nos dice, Por eso he venido a verte primero Sally, no puedo ir por el pueblo como si nada si hay algo raro. Solo puedo causar más daño o arruinar las vacaciones de los demás sin querer. No, te necesito a mi lado. Para averiguar quién está ensombreciendo este lugar, tenemos que trabajar juntos. Oh Jack, gracias por pensar en mí. Voy a ayudarte en todo lo que pueda. Empecemos ya. Envía a Jack y a Sally a buscar al culpable. Esta misión demoraba dos horas. Cuando terminamos dice, Quien quiera que sea el culpable se oculta muy bien. Parece invisible. ¿Qué opinas Sally? ¿Has visto algo? Sí, pero solo en una de mis visiones. He visto una torre alta y oscura. ¿Pero qué ven mis ojos? ¿Qué está haciendo aquí Ugi Bugi? Ah, pues ya está. Dos calaveras mejor que una. Ese viejo saco de huesos tiene la palabra culpable escrita en la frente. Y una nueva misión aparece y dice, Si tú eres el malhechor detrás de todo esto Ugi, ¿cómo te atreves a maltratar este hermoso lugar? ¿Crees que me has descubierto esqueleto andante? Pues tengo noticias para ti. Yo, el único y singular Ugi Bugi. No tengo ni idea de qué estás hablando. Pero si crees que eso va a detener mis fechorías, entonces vas listo. Envía a Jack y a Ugi Bugi a un duelo. Dos horas demoraba esta misión. Ahí los enviamos y podemos ver cómo se enfrentan. Al completar la misión dice, Otra virtuosa intervención del rey calabaza. Ugi se lo va a pensar dos veces antes de volver por aquí. Es extraño. Aunque Ugi se ha marchado, este frío espeluznante sigue en el aire. ¿Qué será? Puede que tenga algo que ver con mi visión, pero seguro que sea lo que sea, podemos tratar de arreglarlo. Sally, tienes toda la razón. No hay por qué descorazonarse. No mientras ambos sigamos dispuestos a ayudar. Misión completada. Hola viejo enemigo. No importa lo difícil que sea la situación. Nadie difunde el espíritu de Halloween como Jack y Sally. Les cuento que esta ha sido la última misión que cumplí. No me aparecieron más. Estoy hablando de las misiones especiales que aparecen con los personajes de Pesadilla Navidad. Por el evento de Maléfica. Están allí arriba del todo, con el fondo en color violeta. No sé si a ustedes le han aparecido más. Tal vez sea porque mis personajes de Pesadilla Antes de Navidad, como recién los conseguí, están con muy bajo nivel y precise subirlos más de nivel para que aparezcan nuevas misiones. Eso puede ser. O si no, simplemente han sido esas tres misiones que nos pidió cumplir en este pequeño evento. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!